¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Y el día de hoy les tengo compritas que he hecho a través de Amazon y justamente me acaba de llegar el correo. Así que vamos a ver cuáles son las cositas que me han llegado. Bien, vamos a empezar con el sobrecito de aquí. Vamos a abrirlo. Me vino tremendo sobrisote para una cosita chiquitica. Increíble. A ver, me pudieron haber mandado algo más chiquitico. A ver... Miren, me acaban de llegar este labial de aquí que lo compré por Amazon, por supuesto. Y es de la marca Revlon. Es un labial en formato de gel. Este es en el color... Roche. Dice Revlon Ultra HD Gel Lip Color, en color Roche. Así que vamos a abrirlo. Les voy a mostrar a ver cómo es que es por adentro, que yo también me muero de la curiosidad. Vamos a ver... Vamos a ver... Ok, chicas. Ya aquí está. El color está divino. Muy bonito este rojo, miren. Súper cool. Huele súper rico. Huele... Huele a la torta esa, la rojita, la Red Velvet Cake. A eso huele. Huele súper rico. Lo vamos a estar probando en uno de los videítos en los que voy a hacer maquillaje. Así que si quieren ver qué tal funciona este producto, no se pueden olvidar de estar suscritas, por supuesto, para que no se pierda ninguno de los videítos. Así que vamos con el segundo producto. Bien, ahora sí toca la cajita. Lo vamos a abrir. Miren, compré este Eau de Toilette. No sé si se pronuncia así, pero es una agua de baño. Y esta se llama Pink Kiss. Ahí dice Eau de Toilette. Ok, ahí está la cajita. Está súper súper linda. Esta es de la marca Parfums Belkamp. Ahí está. Viene 1.7 onzas o 50 mililitros. Y es una dúplica o una réplica de la Aqualina Pink Sugar. Así que ahí está la cajita. La cajita está súper súper linda. Esta es de Canadá. Una vez abierta dura 36 meses o 3 años. Así que vamos a chequearla. Miren, la botellita está súper divina. Viene esto. Esto es de plástico, no es de vidrio. Esto sí es de vidrio. Ahí está. Y dice que está hecho en Estados Unidos. Pero la marca es canadiense. Belkamp. Así que ahí está. Divina. Vamos a ver qué tal huele. Huele a dulcecito. Huele súper rico. Huele como a dulcecito. Huele a naranja o a mandarina. Y como cuando uno parte la hoja del limón, huele a eso también. Huele a cítrico y dulcecito. Así que me parece que está espectacular para verano. Actually, lo puedes usar todo el año porque es una agua súper refrescante. Y huele muy, pero muy bien. Ahí está. El precio va a aparecer por aquí. Por si ustedes también quieren comprarla. Está la compré en Amazon y creo que costó como... No me acuerdo. Me parece por aquí. Chicas. Chicas, estas fueron las dos compras que hice por Amazon. Vamos a estar haciendo videíto probando este labial en forma de gel. Vamos a ver cómo dejan nuestros labios. Y eso fueron todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el videíto. No se olviden de suscribirse al canal. Déjame un comentario en la parte de abajo. Y te veo en otro videíto. Chao. Chao. Chao.